El coordinador del Cluster Quesero en Tandil y el Cluster estuvo en Caminos y Sabores, 17 productores tandilenses en lo que es la exposición justamente de sabores más importante que tiene Tandil en Buenos Aires. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Claudio? Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo les ha ido? Bien, la verdad que muy bien. Es la segunda experiencia que tiene el Cluster en Caminos y Sabores y fuimos una importante cantidad de productores a participar de esa feria que es visitada por gente de todo el país, comercializadores y gente que tiene intenciones de comprar quesos de Tandil a lo largo del tiempo. Eso es una de las grandes ventajas de Caminos y Sabores y la verdad que hemos podido estar este nuevo año en esa feria con el acompañamiento de la dirección de turismo. Estuvimos también con cerveza Tandilia ofreciendo cerveza tirada en el stand y también con la participación en las degustaciones del salamedot, del alfajor 1823, cerveza Tandilia, los vinos de cordón blanco. Realmente todos los productos de Tandil en las degustaciones y nosotros en el stand ofreciendo nuestros quesos que son tan pero tan reconocidos y uno va dándose cuenta que son reconocidos en el resto del país. Es uno de los objetivos por ahí que tenemos concretamente con las participaciones en ferias. ¿Con Danos cómo se manifiesta eso? Porque la gente, bueno, cuando va a prueba, es Tandil, viste que siempre está la marca. Te digo cómo es y para que lo veas gráfico, la gente se acercaba, veía a Tandil, ¡Uy, los quesos de Tandil! ¡Uy, los quesos de Tandil! ¡Oh, los salames de Tandil! Y ya el nombre trae consigo un altísimo valor agregado. Entonces, lo que pretendemos desde el clúster Quesero justamente es, de alguna manera, potenciar eso, utilizar, por decirlo de alguna manera, ese nombre Tandil, abonar a ese nombre Tandil y también mejorar la calidad de nuestros quesos, que en definitiva son los que también le dan renombre a la ciudad. Así que es arduo el trabajo, pero realmente venimos muy, pero muy bien. Hablando de eso, charlábamos en la pausa que a veces es tanta la demanda que la producción no alcanza y en eso están trabajando también ustedes, el clúster en general. ¿De qué se trata? Sí, exactamente. Uno de los inconvenientes por ahí que tienen nuestros productores es la imposibilidad de madurar los quesos a larga distancia, por ejemplo. Una de las cosas que aprendimos con el viaje a Italia, que hicimos en marzo de este año, es justamente eso, ¿no? La capacidad que tienen para juntarse, la capacidad que tienen para unificar criterios y poder avanzar en objetivos comunes. Uno de nuestros objetivos comunes hoy en día es poder proyectar una sala de maduración. Una sala de maduración, exactamente, para todos los productores y que no tenga que el productor sostener, por decirlo de alguna manera, ese producto parado ahí durante X tiempo. Un poco lo que recién hablábamos en el corte, ¿no? Los quesos madurados son muy valorados a lo largo de la tierra, porque la verdad es que son quesos muy, pero muy ricos. El ejemplo del parmigiano reggiano en Italia, y nosotros queremos de alguna manera también seguir dándole valor a nuestros quesos, y por eso es que de alguna manera impulsamos este tipo de proyectos. Qué bueno, ¿eso es a largo, mediano plazo? Yo diría a mediano y largo plazo, porque, digamos, una sala de maduración es compleja por todo lo que implica de obra civil. No obstante, ya tenemos avanzado el terreno en el parque industrial, vamos a hacer movimientos de suelo, vamos a ir con la bajada de la luz. La verdad es que estamos muy ansiosos. Los productores y todos los integrantes de la comisión directiva quisieran que estuviese ya, pero bueno, todo a su debido tiempo. El clúster va madurando como institución también, y cada vez más productores se suman, que eso es lo importante, porque es una institución para los productores. Así que, realmente muy contentos de todo el devenir de la institución. Lucio, te agradecemos mucho. Bueno, seguimos de cerca. Lo lindo es que van haciendo distintos clústeres, y eso habla de, a ver, de la unión entre gente, entre productores de mismos rubros, y el clúster que cero es un ejemplo de esto. Muchas gracias, nos encontramos en la próxima. Muchas gracias a ustedes siempre por invitarnos. Lucio.